hola qué tal gente en este vídeo les voy a explicar cómo lograr tener tus bueno tus primeros 800 pesos lo que tienes que hacer es ir acá en esta partecita bueno supongamos que esto es acá no la hacen el botón este y acá te va a aparecer cuando tú no hayas no has puesto un código de nadie entonces aquí te aparece este pegar código poner código de un amigo en este pedacito en este justo aquí entonces lo que yo voy a hacer es que no no vas a ganar si tú no 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 pegas el código de alguien para ganar realmente porque tú por ejemplo cambiar esos 17 mil que me hice todo el día sería cambiarlo realmente sería sólo 173 pesos y eso realmente no es dinero gente entonces lo que sí tienen que hacer es usar el código alguien primero que podría ser el mío por ejemplo ahí lo voy a copiar y lo dejar pegado en el en este vídeo utilicenlo lo juegan ahí y luego ya les aparece el código el propio yo use el de mi amigo el que me envió que fue éste y luego luego ya me dieron mi propio código este entonces gente a él le dieron 4600 pero bueno gente eso es todo el vídeo espero les guste crean al canal chao